Nuevo escándalo que alcanza al entorno cercano de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, su hermano Nicanor Boluarte, fue detenido esta mañana en Lima por la Policía Nacional a petición de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía, que lo investiga por presunto tráfico de influencias en un caso denominado Los Huayquís en la Sombra. Detenido estará bajo supervisión de las autoridades por 10 días. Según la acusación, Nicanor Boluarte habría influido en la designación de cargos en el departamento de Cajamarca y en organismos estatales para que fueran elegidas personas dispuestas a contribuir económicamente en una red de corrupción que presuntamente intentaba crear. La orden de arresto también incluye al abogado de Boluarte, Mateo Castañeda, quien habría ofrecido al coronel de la policía y jefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad, Harvey Colchado, que archivara la investigación contra el hermano de la mandataria. Dina Boluarte en su primera locución pública, luego de que esta semana un semanario independiente revelara una ausencia de 12 días en sus labores del 2023 por un supuesto posoperatorio de cirugías estéticas y sin hacer referencia ni a ese caso ni a la detención de su hermano, dijo que su gobierno no se distraerá con asuntos menores. Nosotros seguiremos trabajando sin descanso, para nosotros no hay sábados, domingos o días feriados o incluso si estamos enfermos, ahí estamos al pie del cañón para seguir trabajando. Por los más de 33 millones de peruanas y peruanos, no nos vamos a distraer con asuntos menores. Creemos en la justicia del país. Creemos en la razonabilidad de los que administran la justicia del país.